¡Fuego de mortero! ¡Cúbreme! Entendido Vamos, vas a salir de esta Necesito que sus hombres acaben con el mortero o tendré que enviar a un grupo ARK Ellos están en eso señor Soldado, tus hermanos, nosotros te necesitamos Y si no peleas, todos aquí vamos a morir Lo, lo haré señor Si crees que lo consigan Eso espero ¿Lo habrán matado a los droides? ¡A cubierto! ¿Lo puedes ver? Negativo señor ¿Dónde está Hikes? ¿Cómo diablos llegó hasta allá? Y bien señor, tienen un destructor Con una granada bastaría El tema es acercarse Señor, creo que tengo una idea Eh, droides, me rindo No disparen por favor ¿Crees que funcione? No tengo idea Y... bueno droides, que... que hacen para divertirse ¡Chau! ¡Chau! ¡Ay mierda! ¡Acaben con ellos! Señor Señor, los morteros ¡Fueron destruidos! ¡Desplieguen los ATTE y a la impantería móvil! ¡Si señor! Los morteros Se detuvieron Nunca dudé de ellos Hoy lo hicieron muy bien hombres Estoy al tanto del sacrificio de sus hermanos Y ellos no serán olvidados Ustedes mantendrán su recuerdo Y por ellos ganaremos esta guerra ¡Si señor! Eh, señor ¿Podría darnos el día libre? ¿Usted sabe para tomarnos un respiro de toda esta pelea con los rebeldes y demás? Si, me parece bien Háganlo y nos vemos mañana Gracias, sargento Y, sufrido Usted es lo perfecto No, no, solo En